Rodrigo, bueno, esos tres palos que están ahí atrás con esa tribuna, ¿tienen dueño por un tiempo, puede ser? Que se hayan ganado un dueño por un buen rato, además que tenés gente atrás que igual viene con mucho como Facu Ferreira. Sí, acá la verdad que uno no se siente dueño, fíjate que Facu entró y lo hizo a la perfección. Sí, lo que me siento es que logré una identidad con el club, un reconocimiento inesperado y así como inesperado, muy grato, muy grato y muy feliz de la situación que me tocó vivir. No lo deportivo, porque no pudimos lograr el triunfo, sí, en lo personal, por el reconocimiento final. A eso iba, ¿no? Al cariño que has logrado, al ida y vuelta con la gente y a las grandes actuaciones que has tenido, ¿no? Porque hoy hablábamos en la radio y bueno, nos habías parecido uno de los puntos más altos, si no el más alto del equipo a lo largo de la temporada, por eso también lo decíamos. Sí, la verdad que me he sentido muy cómodo y creo que cuando uno se siente bien en un lugar, se acrecentan las chances de buenas actuaciones. Todo esto también es fruto de la convivencia con mis compañeros, que me han hecho sentir y me han hecho pasar un año bárbaro. Yo escribí hoy una cosa que no va solamente a analizar algo desde los resultados deportivos. A veces hay que analizarlo desde todo el compromiso que asumimos y vinimos en un momento muy difícil, que estaba pasando Merlo, lamentablemente, no por culpa de los que hoy están al mando, sino porque en otros momentos las cosas no se hicieron tan bien. Y bueno, había que ponerse el overall y laburar. Y vinimos a eso, a trabajar, vinimos a tratar de ir sobrellevando este año difícil. Por eso la gran alegría de terminar bien. Llevaste dos grandes ovaciones en el año, una cuando jugaron de visitante en Atlanta, donde sos Gardel. Y bueno, acá también en el día de hoy, ¿no? Vas pasando por varios lados y vas dejando gratos recuerdos, ¿por algo será? Sí, uno trata de ser simple y también, por el lugar que pasa, tratar de ponerse realmente la camiseta. Deportivo Merlo me abrió las puertas en una parte de mi carrera que era difícil también, no venía de jugar. Y uno trató de contribuirle con el esfuerzo diario y con el trabajo de siempre. Así que bueno, en conclusión y en definitiva, creo que nos hemos encontrado junto con Deportivo Merlo en un año que es para festejarlo. Porque creo que se logró algo muy importante que es levantar un poquito el club. Hay futuro, ¿no? Hoy lo viste en Facu Ferrero y en otros chicos que vienen de abajo. Sí, trabajamos todos los días a la par. Bueno, así que me puso muy contento, es muy grato saber que puede entrar cualquiera y cumplir y hacerlo bien. Así que bueno, como yo siempre digo, los planteles pasamos, quizás no nos veamos nunca más en la vida con alguno. Pero el recuerdo va a estar siempre porque se trabajó muy a conciencia y se puso todo lo que tenía. ¡Gracias!